Hoy quiero mostrar una propiedad muy bonita que está disponible para la venta. ¿Cuánta área tiene? Tiene una hectárea más dos mil metros cuadrados. ¿En dónde está ubicada esta propiedad? Está ubicada al oriente de Colombia en un departamento que se llama Casanare y en la jurisdicción de una ciudad que se llama Llopal, Llopal es la capital del departamento de Casanare. Empecemos por algo bien interesante, su acceso todo es pavimentado. Esta propiedad es de aquí, aquí tiene 13 metros, se va a 50 metros de fondo y allí se abre en 40 metros de frente a fondo. Ya lo vamos a ver. Quiero contarles que este es un sector seguro, tranquilo. Hay vecinos allá, hay vecinos acá, no van a estar solos. Esta propiedad está ubicada del casco urbano aproximadamente a unos 50, 55 minutos. del área urbana. Todo su acceso, vuelvo y hago énfasis que todo está pavimentado. Usted desde el área urbana de allá de Llopal se gasta usted 50, 55 minutos. Exageremos, una hora en total en kilómetros. En kilómetros son 54.4 kilómetros, casi los 55 kilómetros. Estamos a 10 minutos de un sector que se llama Punto Nuevo, Punto Nuevo, perdón, a 11 kilómetros. Hacia allí estamos a un kilómetro de, esta vereda se llama Palomas Agua Verde. Estamos a un kilómetro de tiendas, de, bueno, de una escuela, una escuela, iglesia, ahí donde usted consigue huevos, consigue todo. Pero bueno, uno diciendo si usted va a tener aquí una parcela y va a ir a comprar huevos o queso, me imagino que estamos muy mal. Porque bueno, hay personas que sí dicen, bueno, yo voy a comprar la parcela, pero es solo para vivir. Bueno, venga, les muestro aquí como tal. Allí tenemos el contador de la S, posta, es el donde está instalada ya la luz. Entremos aquí. Quédense, quédense hasta el final del video para que se enteren bien, con eso ustedes quedan informados de bien. ¿Qué más tiene esta propiedad y demás? Aquí tiene su propia fuente hídrica, su propio abastecimiento de agua, que es un aljibe, perdón, un pozo profundo. Ahí está la electrodomba y demás. Vea, esto es bien rico. ¿Quién sabe cómo se llama esto? Vamos a ver si hay en los comentarios, de pronto me dejan saber cómo se llama eso. Vea, aquí tenemos un espacio, aquí como de antejardín y todo el cuento. Van a ver que está un poquito así abandonado por dos cosas. Una, porque estamos en época de verano, donde hay resequedad. Y dos, porque aquí no está viviendo nadie. En esto se tiene aquí como de, para venir aquí a hacer los asaditos, vea, aquí en el horno y demás, y venir a compartir con la familia. Aquí tenemos instalado gas. Ahí está el contador del gas. Tenemos esta casa, lo digo casa, porque para muchos van a decir, eso no es casa. Para otros van a decir, es una bendición. Para otros van a decir, bueno, sí, como que sí, como que no. Bueno, eso vamos de gustos. ¿Qué tiene aquí? Tiene una piecita aquí. Tiene aquí la cocina. Ahí tiene instalado su gas. Tiene instalado aquí su luz. Y vuelvo y les digo, tenemos nuestra propia fuente hídrica, que es un pozo allá con, un pozo profundo, con su electrobomba. Por aquí es donde se lavan las cositas. Por aquí está el baño. El baño. Entonces, observen, observen, observen. Venga, les muestro allí más al fondo. Les voy a mostrar ahorita una vista aérea, como para que ustedes se den de cuenta. Todo esto es plano. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes lo pueden aprovechar al máximo. Pueden aquí montar galpones, marraneras, lo que la plata le alcance. Ahí sí, como dice el dicho. Miren, ahí está como la casa. Todo tiene espacio aquí para que ustedes lo aprovechen. Vea, este alambre queda, estos postas quedan. Estos postas quedan de pronto ahí para que, si quieren hacer más potreros, lo pueden hacer. Ahí, ahí, abono, también ahí para que ustedes aprovechen eso. Van a ver unas maticas aquí de plátano que se tienen cultivaditas, falta de mantenimiento, falta de cariñito. Obvio que sí. Pero les estoy diciendo, les estoy mostrando la propiedad cuando está, como les digo yo, cuando está más feita. Bueno, porque estamos en verano, porque, bueno, el aire se queda en todo lado. Pero aún así, ustedes pueden ver que la vegetación se conserva verde. Aquí tienen un pozo para que ustedes tengan pescados. Ahorita no se le tiene conectado agua ni nada. Pero aún no sé, inclusive, mire, tiene ahí un poquito de agua. Una hectárea, recuerden, una hectárea más dos mil metros. Hace falta como, bueno, algo muy mínimo para completar los dos mil metros, ¿sí? Una hectárea, para ahí personas que se confunden. Y dicen, bueno, pero una hectárea, ¿cuánto es? Una hectárea son diez mil metros cuadrados. Diez mil metros cuadrados para que lo tengan en cuenta. Todo es plano. Lo pueden aprovechar aquí ustedes. Miren a ver, el que compre esto, ¿qué se inventa con esto? La propiedad se extiende ahí al fondo. Aquí ya hay cuarenta metros de frente acá y se extiende a fondo. ¿Qué hay más allá al fondo? Hay como unos potreritos, una o dos cuadritas ahí que faltan por acondicionar. De pronto la persona que compre le mete un tractor, prepara la tierra, siembra maíz, siembra yuca. Miren a ver qué se inventa. ¿Cuánto vale esta propiedad? Oígase bien, ¿cuánto vale esta propiedad? Esta propiedad vale ochenta millones de pesos colombianos. Ochenta millones de pesos colombianos. O sea, eso es a un buen precio. Realmente es a un buen precio. ¿Qué más les puedo yo contar de esta propiedad? Se van a preguntar, ¿tiene escritura? No tiene escritura, no tiene escritura. ¿Qué? ¿Por qué no tiene escritura? Les voy a decir por qué no tiene escritura. Si ustedes ven por allá, hay casas. Allá al fondo, más casas. Si ustedes ven por aquí, tenemos vecino aquí, vecino ahí para allá, vecinos allí para allá. ¿Qué sucedió aquí? Una persona que tenía una finca grande y dijo, el que quiera le vendo una, dos hectáreas, 500 metros, 5 mil metros. Y pues así hizo. ¿Y qué hizo él? Pues les vendió con un documento notariado y demás. En este momento, la persona que quiera esta propiedad, se le vende así como está, con documento. Se va a la notaría, totalmente legal, ahí se le hace su documento y demás. Entonces, para que lo tengan muy presente, muy presente, ¿listo? 1.2 hectáreas. ¿Con qué? Con un pocito para pescados, con una piecita, una cocina, un baño. Lo importante es que tiene su propio pozo profundo, su propia luz instalada, su servicio de gas instalado. Es decir, que aquí usted no tiene que comprar cilindro o pipeta o no sé cómo le llaman en muchas partes. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a todas estas personas que han venido viendo mis videos desde hace mucho tiempo. Felicitarlos y agradecerles de verdad de todo corazón. Que muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Sé que mis videos los ven en Brasil, en Estados Unidos, muchas personas de Colombia y todo el cuento. De verdad que muy agradecido con esas personas. Agradezco a todos los que de verdad dejan su buen like, su buen comentario, el saludo. De verdad que no hay manera de que no pudiera decir que quisiera saludarlos a todos, a todos. Pero bueno, desde aquí, allá donde se encuentren, viendo este video en este momento, les quiero decir que muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Entonces, ya les voy a mostrar allí con la vista aérea, más o menos aquí, para que ustedes se hagan una idea del entorno. Ahí, cómo ven ustedes el entorno, entonces, desde una vista aérea. Y también les voy a mostrar allí. Voy a ir allí y les muestro allí como tal la escuelita, donde está la iglesia, como el entorno. Como para que ustedes se hagan una idea de qué rodea esta propiedad que se les está ofreciendo en venta. Entonces, recordarles que estamos aquí a 55 minutos del área urbana de Yopal. Que su acceso todo pavimentado, todo chévere, un sector seguro y tranquilo. Aquí les voy a mostrar entonces la cercanía que se tiene con las tiendas, como con, bueno, el entorno. El entorno que les dije que les iba a mostrar. Esto es un sitio bonito y seguro. Todo pavimentado. ¡Suscríbete al canal! Entonces, aquí, aquí tenemos la escuela. Ahí tenemos la escuela. Allí al fondo, allí al fondo tenemos lo que son tiendas y todo ese cuento. Entonces, ahí tienen ustedes un lugar de 1.2 hectáreas cerca, donde ustedes pueden colocar a estudiar sus hijos. Y donde, pues, no van a estar solos. Van a tener muchas más personas que rodean la propiedad. Aquí les dejaré la vista aérea. Con esta vista aérea quiero que ustedes se den de cuenta, de pronto, el entorno que rodea la minifinca que les ofrezco en venta. Recordemos 1.2 hectáreas, que ahí está la casa, que tienen un buen espacio para que ustedes lo conviertan aquí en un lugar de trabajo o en un lugar para usted vivir tranquilo con su familia. Es de resaltar que este sector es seguro. Estamos cerca de una ciudad capital que, en este caso, es Yopal. Recordemos que todo su acceso es pavimentado, que tenemos aquí el servicio de luz, el servicio de gas por red. Tenemos nuestro propio pozo profundo para el abastecimiento del agua. Recordarles que esta propiedad se vende sin escritura, no tiene escritura. ¿Por qué? Porque aquí se le vendió, un vecino tenía una finca grande y le vendió a los demás. Hasta ahí viene la finca, hasta ahí vienen las cuadras como tal. Le seguía contando el tema de la escritura. No tiene porque sencillamente el municipio no permite desenglobar una hectárea. Lo mínimo que permiten desenglobar son cinco hectáreas. Entonces, bajo esas condiciones, la persona que le interese, le recuerdo que vale 80 millones de pesos, de pesos colombianos. Eso es un precio muy accesible para muchas personas, inclusive, aún así es negociable. De pronto también, de pronto, se les podría recibir un carro. Habría que mirar que, pues, obviamente sea un carro que sea fácil de vender. Porque aquí realmente se vende es porque se necesita el efectivo. Entonces, la persona que está interesada, recuerden, 80 millones de pesos, 1.2 hectáreas, cerca a una ciudad capital, acceso todo pavimentado, un buen sector y demás. Agradezco para decirle a las personas que en este momento no se han suscrito al canal. Ahí en la parte de abajo de este video aparece donde se pueden suscribir, dejar su buen like y demás. No olviden compartir esta información con la persona que ustedes crean que les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!